No hay reencuentro, no hay recuperación de tu ex hasta que recuperes tu fuerza, hasta que recuperes lo que eres, lo que te volvió atractivo, y entonces vas a ser atractivo para ella. Y spoiler alert, mi compa, para cuando eso pase, porque eso toma tiempo, mi compa, usted cayó aquí, cayó con el pinche general masculero de todos, para cuando usted salga de aquí, mi compa, va a salir bien mamado, bien inteligente, bien poderoso, bien verga, con un chingo de morras encima, y claro que su ex lo va a querer, claro que su ex lo va a buscar, claro que su ex le va a rogar, claro que su ex se va a arrepentir, pero sabe cuál es la magia, mi compa, que usted ya no la va a querer, a usted ya no le va a gustar, y ese es el punto, mi compa, que entienda el proceso que acaba de iniciar, que entienda que hoy duele un chingo, y va a doler más, mi compa, uno piensa, la quiero recuperar para que ya no me duela, no, no es así la vida, mi compa, te va a doler, y te va a doler un chingo, en eso hubieras pensado antes de andar con una merecida tarzanera, que tenía novio cuando la conociste, pero que dijiste, no, conmigo va a ser diferente, nada bueno, mi compa, ese dolor, ese es el pago, mi compa, ese es el pago por la ignorancia.